Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. Bueno, aquí tenemos, no hay ingreso de equipos ahí muchachos. Blumen 0 a 0 con Ciclón, Hugo Suárez, Hurtado, Hood, Coimbra, Alaca, Cejas, Vaca, Salinas, Arano, Saucedo y Torrico. Ya sintió la ausencia Blumen de su pequeño gran conductor, Moisés Villarroel. El Ciclón que fue prácticamente apabullado en ataques, se defendía con mucha gente. En el arco, Pedro Galindo, Diego Blanco, Gabriel Díaz, Osvaldo Medina, Nelvin Solís, Edgar Escalante, Mariano Martínez, Miguel Quiroga, Maxi Andrada, Ignacio Martínez y Juan Bogliotti. Ustedes pueden apreciar las acciones en las que permanentemente insistía Blumen. Blumen, pocas opciones tuvo el equipo Chapaco que no mostró realmente aún un poderío que necesita para ser competitivo. Pero miren, sacó un resultado como ustedes acaban de apreciar. A buscar Blumen esa posibilidad de llegar a ser finalista el próximo día domingo en Tarija. Muy buena pelota de Jutelito, el despeje hacia atrás de Carlos Saucedo y muy bien Pedro Galindo ante el remate. Se quiera, Lidí. Arano. Otra vez ataque. Blumen en... Ofensivamente, Arano que es un chico nuevo, alquiletando posibilidades y verlo Platini Sánchez, a riesgo de si no conseguir un buen resultado. Miren las pelotas de Jutelito. Mano a mano. Se demora. Ahí, Jutelito Rico en la definición. Jutelito. Pelota prácticamente paralela a la línea de fondo. No llega nadie. Primero fue el portero, como ustedes pueden apreciar. Llegaba el caballo Saucedo. Hoy estuvo desde el vamos. Los cambios en el segundo tiempo. Ferreira por Arano. Vaca por Saucedo. Y Jaime Moreno por... Jaime Moreno? Por Jutelito Rico. James Moreno. Aquí cerquita, cerquita. Me van a decir cuál es el hijo de Jaime, ¿no? James Moreno, ¿qué número tiene? Aquí no lo tengo en la numeración para poder identificar. Esta situación, pelota detenida, zozobra para Blumin. El travesaño que le dice no. Y Jut que desvía la pelota. Vemos el centro de Edgar Escalante. ¿Quién peina? Un jugador de Blumin. Estuvo a punto de hacer autogol. Era el mismo Jut, ¿eh? Que es bueno para definir. La que estuvo cerquita otra vez con Ignacio Martínez o Juan Bogliotti, delantero argentino. La primera etapa en el intermedio. Hinchada de los de Blumin, los chiflados con los templarios. A robar trapos, como le llaman ellos, en la jerga de los barristas. Se metieron ahí, estuvieron a punto de provocar más de un incidente. Se descuidaron. Tanto que la organización ha llevado adelante esta organización para que se descuiden. Sintió la ausencia de Dugo Vargas, es probable. Aquí está la posibilidad de... Estamos con Fabricio Fuentes. Campeón sudamericano de cross country. Recientemente terminado una prueba en Paraguay de la serie Dakar. Bienvenido, no le agarro la otra mano porque anda porreado el hombre. Golpe, sangraba, tuvo que cambiar la camisa también porque estaba manchada de sangre y eso está prohibido. No fue reemplazado, simplemente le pusieron un apósito ahí. Qué pena, ¿no? Los partidos cuando son 0 a 0 terminan frustrando, ¿no? Pelota al fondo. José Lito hacia atrás. Mirá lo que se pierde. ¿Quién lo pierde? A ver, decimos. Ferreira otra vez, ¿no? Está presionado el brasileño. No está rindiendo. Mirá, está debajo el arco. Pablo Salinas. Quiso hacerla de lujo. Se le negaba a Blumin. Que tuvo mejores opciones a lo largo del partido. Aquí el pique. Pablito con su reacción. Y el final del encuentro. Vamos a las repercusiones, por favor. Fuimos contundentes durante todo el partido. Fuimos superiores. Esto con goles no lo pudimos hacer hoy. No estuvimos muy acertados en ese sentido. Pero bueno, en Tarija tengo la fe que vamos a la vuelta de esto. Y esperemos que la cancha esté en un mejor estado. En Tarija podemos entrar en un buen fútbol para que la gente vaya. Demos un espectáculo. Y que vuelva a nacer la alegría del fútbol que está bastante manchada acá. Sí, bueno. Corrimos, metimos. Defendimos el 0-0. Es un resultado favorable para nosotros. Pero todavía no cerramos la llave. Falta el partido de local el domingo en Tarija. Sí, bueno. Se nos complicó el comienzo. Nos costó adaptarnos al partido. Blumin se vino con todo. Creo que la cancha también no estaba buena para jugar. Pero hicimos lo que necesitábamos. Corrimos, metimos. El domingo estoy seguro que va a ser un partido diferente. Nosotros damos entrada por poner el partido.